Saludos, alumnos, bienvenidos al cuarto bimestre. Bien, es una tabla pequeña donde tenemos que obtener un sueldo anual. El sueldo anual es decir, de un año. Asumamos que esas 10 personas han trabajado el año completo, ¿no? Porque tratarla fallaría si, por ejemplo, alguien empezó trabajando menos meses. Eso no lo tenemos acá. Entonces, digamos que esas 10 personas trabajaron 12 meses. Y aquí está la cantidad de veces que llegaron tarde en los 12 meses. La verdad, cantidad de veces que faltaron en esos 12 es igual. Cuando nos subieron un memo durante esos 12 meses. ¿Cómo hallo el dinero? ¿Cuánto dinero respecto al sueldo, no? El sueldo, el porcentaje. Entonces, para la tardanza va a ser igual. El sueldo base por, osterico es el multiplicador de computación. Tardanza. Tendría una tardanza y ya está. Hoy yo tengo que 10 soles es lo que debo pagar para llegar tarde. Ya. Pero, ¿cuántas veces llegué tarde? Eso es lo que faltaría, ¿no? ¿Cuántas veces llegué tarde? Esta cantidad de veces. Tengo que multiplicarlo por esta cantidad de veces. Por eso va a salir igual. Porque es 1. En otros casos ya no. Entonces, cierro entre paréntesis. Lo multiplico por 1, no. Por esta celda. Multiplico por esta celda porque después voy a querer arrastrar. Pero sigue siendo 10. Muy bien. Ahora, ¿voy a arrastrar? No. ¿Lo voy a arrastrar? ¿Por qué no? Porque lo que va a pasar es que esta celda va a descender. Se va a encontrar con esos datos. Y me va a seguir valores que no corresponden. Lo que tengo que hacer es esta celda. Fijarla. Recordar el valor del libro. Esta celda es B5. B5 debe quedarse quieta. Entonces, B5. ¿Recuerdan cuál? ¿Qué teclará? F4, ¿verdad? Teclará F4. O le ponemos una S delante. No, es de moneda. Para fijar la columna, fijar la fila. Ahora sí. Como está fijado, puedo arrastrar. No tengo, ¿no? Por ejemplo, esta persona llegó tarde. Llegó tarde. Dos veces. Se lo paga 60 porque su sueldo es de 3.000. Porcentaje de su sueldo. ¿Cuál es la falta? Lo mismo. El sueldo base. O. Lo que cola la falta. Bueno, lo tengo que repitirlo, ¿no? En este caso, este personal. Como faltó trabajar ese día, costaba 30. Pero debo multiplicarlo. Claro. Por la cantidad de falta que tuvo en el año. ¿Cierto? Y además, esta parte debo fijarla con F4. Pasamos en el teclado, con un teclado de función más R4. ¿Cómo pongan a S S delante? Ya está. A esta cantidad de dinero. Y al rato. Lo mismo con el memo. Combrando. Guardar el sueldo base. Por. Puede estar. Fíjelo. Bueno, vamos a fijarlo una vez. Guardar. Voy a ponerle este paréntesis. Aquí hay que hacer un valor. Y luego lo multiplique por. La cantidad de memo que tiene. Cuenta. Luego arrastra. Bien, repítanos. Repítanos en el video pasado. ¿No entendieron? Para lo que ya entendieron, continuamos. Ahora. Quiero obtener. La multiplicación respecto al sueldo. Bueno, aquí no hay cantidades. Es un precio único. Entonces voy a recibir. Esta cantidad. Por. Y 100. ¿Puedo arrastrar? No. Quiero fijarlo. En este caso está F5. Lo que voy a ir. Aquí para arrastrar. La misma modalidad. F5. La base. Por. El sentadje. Lo voy a decir. 4. Arrastrar. Bien. Y vacaciones. Tal cual. Lo va a ser. Uh-huh. y arrastra muy bien ya está y estos valores pues donde salieron se está sumando suma estos tres valores y aquí entonces lo que me parece es igual suma esos tres valores entonces el sueldo neto anual va a salir son doce meses multiplicar el sueldo por doce y luego aplicar los descuentos me voy a dar cuenta que me sale y aquí no igual doce por el sueldo base ¿cierto? más la suma de bonificaciones menos los descuentos ¿no? así es doce veces mi sueldo más las bonificaciones menos mi descuento listo entonces el sueldo neto anual ya está y arrastro y ahí listo oigan los eso sería todo bienvenidos a cuatro trimestres ya saben que imprimen y nos vemos oh vamos a ver si ahí vamos a ver Gracias por ver el video